Música 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 ¿Crees no destino, Igor? ¿Qué? ¿Crees no destino? Todo sucede por un motivo invariablemente definido E as súas consecuencias son caprichos que non podemos evitar Non entendo Ainda non te deixes conta de que esta illa é distinta ás demais? Que suceden cousas que non teñen explicación ninguna? Cousas ráas e que suceden, que si Acaso non te preguntaches como ou por que estás nesta illa? E ti xa dolo Igor, esta illa é máxica e nos estamos nela como consecuencia do nosso destino E cal é o noso destino Nonco O descubriremos Xachemal Onde? Velai está o que buscas Onde? Xachemal Onde? 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 La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. Está perdoada, no se preocupe. O meu humor entende moi pouca xente. É humor inteligente. Como ia dicindo, o seu caso é moi atípico. É máis, nunca diga nada igual. Enganxado as pipas. Como sabe ver, unha tras outra, unha tras outra, unha tras outra, unha tras outra, unha tras outra. Verá, señor Davionov, químicamente as pipas non teñen ningún componente aditivo coñogido. No, no, non me creen, sois todos iguais. Dizaste-me que aquí me iba a poder curar. Calme-se, calme-se. Por favor, imonos sentar. Ah, relaxémonos. Eso dixo era. Apetece de un mister T-Mator? Enfim, só na externe, perú. Eu respeito moi toda a religión dos demais. ¿Dónde está Loque? Desai, Sr. Rombo. Ah. 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 Dime dónde está. Que no sé dónde va. ¿A dónde fuiste antes? Al medio del monte. Eso siempre lo hace con experimentos. ¿Por qué siempre escribes los mismos números? No sé, lo hace desde que llegaste. No sé qué significa. Una pregunta, ¿conocías vos antes fuera de esta isla? ¿Por qué? A saíz conocido en una clínica en la que éramos pacientes. ¿Y a lo que tú? A verdad es que no. A él no. Qué raro. Fáiseme conocido, pero no sé de ti. A mensaje que escribisteis en área está media borrada. ¿Quieres volver a escribirla? Paso, escribo de ti. Digo esta puta, ¿no? Eu que a miña percha no escribo nada. ¿Vale? 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 Ya encontró la maleta, fue un trabajo dorado. Excelente, ahora solamente tenemos que esperar.